¡Muy buenas a todos gente del YouTube! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿De buen rollo? No, bueno, yo espero que estéis de buen rollo. Estamos aquí con el modo carrera de la selección argentina, a ver si puede ganar triplete por sí sola. Ya sabéis que esto lo estoy subiendo así... Uf, tío, tengo el equipo destorzado. Tengo el equipo que están cansaditos. Diego Zoledispa me dice, hazlo con Ecuador. Haz uno con España, me dice Rubio 2001. Fixa Icardi, Tincho NF. No, aquí no voy a fixa a nadie, sino yo he cogido la última convocatoria en el momento que lo hice de la selección argentina y lo he puesto ahí en una liga que jueguen las tres competiciones, tío. Eso es lo que voy a hacer. Yo no voy ni a jugar. Vamos a simular los partidos a ver de lo que sería escapar la selección argentina. Después podríamos hacerlo con otras selecciones, con España, México y demás. Pero, no sé, he empezado por Argentina, tío. No sé por qué. Santiago Ramos me dice, Sanse Fixa, argentinos promesa. Porque en una o dos temporadas este equipo es una mierda. No, si no voy a jugar muchas temporadas, voy a jugar una nada más. Es para ver de lo que escapa la selección argentina. Si estuviera en una liga. Vidarty me dice, el Cádiz va a subir a primera. Uh, tío. Es que, claro, hace mucho que no subo esto. Y el Cádiz, pues, la verdad es que no subió. Central. Vamos a simular partido contra el Olympique de Lyon. Y va, Rulli, Roncaglia, Otamendi, Muzakio, Mas, Maserano, Biglia, Messi, Correa, Agüero y Dybala. La Cádiz, que ya está en el Arsenal. Ahí está Ergo de Messi. Messi nunca falla, tío. Pon a Icardi, Diego, Manrique e Hilario. Creo que no lo tengo, ¿no? No tengo a Icardi, tío. Ahí echar 2-0 de Agüero. Carlos Zuniga me dice, ¿en qué dificultad juegan los del Atlético de Madrid? Te marcan. Yo juego en la última, no, tío. En la penúltima. En la última es una locura. Dos goles de Messi. Y esto lo estoy simulando. Aquí no estoy jugando, tío. Santiago Parodi dice, salúdame. Un saludo, hermano. Vamos a seguir avanzando. La primera ronda de la Champions la han pasado con mucha facilidad. En la liga están un poco más atascados, ¿veis? Que está empatado a punto con el Madrid. Georgelina Cetekais dice, Fisha Neymar. No, Neymar es brasileño, tío. Debería llamarse malagueño argentino. Salúdame de buen rollo, muchacho. Bayron V9. Oficina, ¿qué? Jugador recuperado. Di María. Jugadores con compromiso. Se van todos con la selección, tío. Normal. Me gustaría quedarme en el banquillo en el próximo partido. Podemos quitarlo porque... Es capaz de ponerlo, ¿sabéis? Me ponemos a... A ver, Pipita. Di María. Vamos a cambiarlo por Alario. Vamos a poner... Así. Después lo cambio otra vez. Hazlo con Uruguay, crack. Saludos. Guzmanxeto16. Sí, tío. Lo voy a hacer con unas cuantas. Tranquilos. Simulamos. Yo creo que se puede ganar, ¿no? Le voy a dar un busito a Red Bull. Lucas Biglia. Vamos, yo no creo que el Sporting le pueda, ¿no? Ahí está algo de Messi. Messi no falla, tío. Nos ha empatado Torres. Ahí está Agüero. Y esto te ha sentenciado, ¿no? Yo creo que esto está acabado. Perfecto, tío. Lo que no sé es si está Messi lanzando farta y demás. Hay que mirarlo, tío. Y aquí tengo a esta gente para que vayan mejorando durante la temporada. ¿Sabéis? He puesto a los más jovencillos ahí para que vayan subiendo poco a poco. Perfecto. Vamos a ir a plantilla. Vamos a poner esto como estaba. Agüero de delantero. Aquí el Pipa. Aquí Di María. Ah, voy a mirar también los lanzadores de farta, penalti y demás. Está Messi en todo, ¿no? Tío. Messi lo tira todo. Leo. Oficina. Jugador lesionado. ¿Quién? Biglia. Siete días. No pasa nada. Gracias, Mister. El Fideo. Vamos, manzana. El tiempo. ¿En la liga es donde vamos más apretadillo? Creo que el Madrid ha empatado, ¿no? Tenía 24 puntos. Vamos a parar un momento. Que esta gente quiere entrenar. Y se viene el partido gordo, ¿eh? Tío, salir. No quiero que entrenen así, porque están con la selección. Y ahora se viene el partido gordo contra el Barça. Que hay que ganarle, tío. Es un Barça sin Messi, ¿eh? ¿Puedo hacer una petición? No, tío. No quiero petición. Correa es que le juega titular. Hay que ganar, si no, el Madrid nos adelanta, ¿eh? Vamos. Messi contra el Barça. Zil FM. Uy, el Barcelona con mucho suplente. ¿Por qué, tío? El Barcelona con Neymar. O Zil. Ha fijado Zil por... Ha empatado Neymar. Ha fijado Zil por Messi, seguro. Oh, roja temendi, tío. 1-1. A no ser que Messi... Nada, tío. No ha podido ser. Pues este empate es una putada, ¿sabéis, no? Porque yo creo... Joder, ahora que tengo que ponerlo otra vez 1-1, tío. Eh, tiros. Eh... Portero. Vamos a poner a Rulli y algo, ¿no? Difícil. ¿Qué skin más tenían? Alario. A Di María. Voy a ponerle a Diva al regate. Pa' que suba al tope. Eh... Tenemos ahí el partido contra el Vecita de Champions. Gracias por saludarme. ¿Vas al campo de Norito? Yo sí iré. Mr. Mickey. La verdad es que fue y no fui, tío. Uzzakio, tres semanas. Jugador sancionado, Tammendi. Qué pesado, Correa, tío. No te enfades. No te enfades, hermano. Ahí está. Vamos a jugar contra los Vecitas. El Vecita que ha fisado a Pepe. Ha fisado a... ¿Quién fisó el otro día, tío? A Medel. A Gary Medel, el sileno. Fíjate. Entre Pepe y Medel, ya sabes. Te pueden matar ahí, ¿no? Te pueden matar. Dios mío, Messi. ¿Cuánto juego lleva esta temporada? Creo que Messi de MCO juega mejor que de extremo derecho, tío. Yo creo que sí, ¿eh? Parece que funciona más. No para de meter goles ahí. 90. Perfecto. Hemos ganado. Yo creo que ya en la Champions estamos clasificadas para la siguiente ronda. De sobra. Y en Madrid vamos un pato a punto. Ahí en Liga. La Liga es lo que llevo peo. Continúa. En la Copa, la verdad que tampoco hace tiempo. Ya que no me sale la Copa y no sé cómo iban. Supongo que habremos pasado de ronda. Ahí está. Hablando de la Copa. Ahí está. Partido contra el Depo. Hay que ganar, ¿eh? Hay que ganar. En Liga hay que ganar. Di María se ha leccionado, güero, tío. Empata al Depo. Ojo, ojo. Hace falta marcar, ¿eh? Hace falta un puto gol. Ahí está. No, es que nunca falla. Ahora aguantad, aguantad, por favor. Que no empaten. Que no empaten. O metemos nosotros otro. Ahí está. Perfecto. Correa. Correa pidiendo un sitio en la selección titular. Esta gente quieren entrenar. Vamos a ponerle entrenos. Entrenamientos. Poco a poco van subiendo. Al que más le cuesta es a Dybala porque es más bueno. Pero van subiendo, tío. Van subiendo. Jugador lesionado. Siete días. Fin de la asunción. También di rueda de prensa. Y nos quiero. Gracias, Mister. El partido de Copa. Que creo que es la ida, si no me equivoco, ¿no? Oferta de jugador recuperado. Vanega. ¿Vale? Vanega es una pieza clave en la selección, tío. Temporada calendario. Ahí está el partido contra la Almería. Es la vuelta, tío. Es la vuelta. Voy a mirar cómo quedamos. En el primer partido. Ganamos 3-0. Así que... Prácticamente va a aguantar resultados. No creo que le escuche tanto, ¿no? Hostia, leccionado ya en el minuto 3, loco. Vamos. Un golito aunque sea, ¿no? Que está jugando Agüero leccionado, ¿no? Van a entrar Pipa. Mete un golito y buenín. Ahí está. Más serano. El que nunca marca. Y perfecto. Pasamos de ronda en la Copa también. Y ahora se viene el Valencia. Pero yo lo voy a dejar aquí. Ya sabéis, esta serie baja así. Vamos simulando los partidos a ver de lo que escapa la selección argentina. Hemos pasado de ronda en Champions. En la Copa. En la Liga es lo que vamos un poquito peor. Que en el partido contra el Madrid tendremos que ganar sí o sí. Y nada. Ya sabéis. Suscribirse. Dadle a like. Y nos vemos en el siguiente. De buen rollo. Un sasso. Like o plomo.